¡Turbo Foshton! Y ahora resulta que no lo puedo comprar en un tianguis Y cada barco tiene un pergamino escondido en el mástil Me pregunto de qué irá todo eso No es nada, esos barcos no son importantes Y espera que me lo crean Mira, Milu sabe que aquí esto está mal Vamos a huir un poquito ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Traen cuete, ¿eh? ¡Traen cuete, carnal! ¡Huye! ¿Quién tiene el pergamino? ¡Lo quiero! Ah, sí, aguántame, ahorita regreso ¡Corre, Milu! ¡Maldita sea! ¿Y ahora? ¿Por qué van con pinches? ¿Qué pasó, carnal? ¡Qué pasó, carnal! ¡Uy, guárdame eso! ¡Guárdame esto! A ver ¡Ay, güey! Este carnal se mueve ¡Chíngale! ¿Lo va a revivir o qué? Ah, sí, como que lo revive, ¿no? ¡Hola! ¡Ay, güey! No, me quiero una pelota, quiero una pelota ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡No me voy a encerrar usted, carnal! ¡Hola! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ándele! ¡Ándele! No supo dónde estaba ¡Órale! ¡Pelotazo asqueroso! Estos güeyes seguramente estaban armados Yo lo único que tenía era una pinche pelota de playa, ¿saben? Eso está muy feo, muy horrible Muy, muy desdichado ¡Ah, ya! ¡Vámonos! Pues no estuvo tan así que dijeras, no manches, ¿no? ¡Qué cabrón estuvo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Y ahora? ¡Ay, cabrón! ¡Se hubiera muerto ahí! ¡Fácilmente! ¡Ah, ya, ya vi! Este canal tiene la llave ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ahí voy, ahí voy! Disculpen por no estar al tanto de las cosas ¿Cómo me pusieron? Ya vimos que estás bien güey Así es que ahí va la pinche llave Este canal, ese ni es el suyo y se los va a robar el canal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, igual Lo mismo No sé que iba a tener otra figurita o algo así A ver, jálale, jálale, carnal Jálale Rápido, rápido Echalo Otra cajita Nada Será el mío Ah, entonces ese es el chido Entonces ese es el chido O ya no los tiene Porque alguien sí sabe que tranza, ¿sabes? Alguien sabe qué onda Y entonces este canal Solo está perdiendo el tiempo Va a estar vacío, va a estar vacío Lo tenemos Ah, plam, plam, plam Vacío, como te dije, Tintín Maldita sea ¿Cómo que cómo? Ah, rayos, nadie me dice incordio Lo que sea que eso signifique ¿Es esto lo que anda buscando? Hijo de esta pinche madre Maldito seas Que no haya plumazos, por favor Ah, su madre Corre, Tintín Corre Que no te aplasten, carnal Uh, je, je, je Corro más rápido que un auto Ya lo veremos Ya lo veremos Esos güeyes van como en primera, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ah, no baches Miches locos de mentes Yo nada más quería mis barquitos Poleros Ah, jaja Ah, sí me vio Ah, sí me vio Lo siento, Tintín Dice que te mataran Nada, me pegó como en un pinche tobillo También que nos emocione Điamos bien Íbamos bien Corre, corre, corre Corre, corre 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 corre金 min maldita sea pero ahí atrás el y el mi amigo gris en el sol ¡Ay, güey, sigo! ¡Yo pensé que ya se había acabado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡No sé, mi hijos de su madre! ¡Adiós! Y, o sea, hace rato tenían todo para matarme y aquí dijeron ¡A ver! ¡No tengo el pergamino! ¡No tengo el pergamino, perro! ¡Entonces ya no nos hace falta! ¡Oh, oh! ¡Le voltearon bandera! ¡Me van a madrear, verdad, también! ¡Vaya, gracias, caballeros! ¡Nada de gracias, perro mente! Todos están buscando el maldito tesoro. ¡Entonces también están buscando quiénes son ustedes! ¡Oh, oh! ¡Se voy a aparecer de la nada! ¡No me toques, güey! ¡No! ¡Me pegó un porrazo! ¡Un cachiporrazo! ¡Demonios! ¡Sí, sí sé demasiados! ¡Es lo malo! ¡No puedo decirles que no! ¡Ay, me van a llevar con ellos! ¡No, Milú! ¡No te quiero dejar ahí! ¡No sé si ya comiste! ¡Si tomaste agua! ¡Te rifaste muy bien hoy! ¡Sígueme, Milú! ¡Búscame hasta el fin del mundo! ¡Ay, no manches! ¿Eran 15? ¡Señores! ¿Por qué esconden tantas cosas? ¡Maldita sea! ¡A ver, Milú! ¡Te dije! ¡Búscame hasta el fin del mundo, Milú! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Esto es como, no sé! ¡Marruecos! ¡Algo así! ¡Pinche Milú! ¡Serifunvia! ¡Gesote! ¡Ah, ya nos vamos en barquito! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos en barquito! ¡Nos acercamos! ¡Milú! ¡Gracias por encontrarme! ¡Eso es todo, Milú! ¡Chingada madre! Este es un perro de verdad No sé qué raza seas No conozco de perros Pero eres fiel, mi amigo Y eso es importante en estas épocas ¡No está bien! Así, para que me digas qué mal He dormido en lugares peores Exactamente ¿Quiénes son los hermanos pájaro? Me suena hasta al burro Mejor aún sin los hermanos pe... No, porque en la venta no sé Se me están albureando durante todo el juego Y yo ahí repitiendo todo lo que dicen ¿Dónde está? No sabría decirles Lo siento Lo siento, mi canal ¿Lo han registrado? Sí, ya a todos lados ¿Sí? Carné de prensa Sin pergamino ¿Ya revisaron en todos lados? ¿Lo arrojamos por la borda? Pobre Tintín va a terminar mal Esto va a terminar mal ¿Teniente? Ahora no Lo necesita Demonios Es el capitán Está... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué demonios conoce el señor? Vale, ya voy Si fuera usted Empezaría a hablar ya Pero no quiero, mi amigo Mira, yo estoy intrigado Soy reportero Y me gustaría saber Qué tranza con lo que están averiguando Siempre y cuando no me metan Un plomazo Todo está bien Y seguiré buscando qué tranza Sálvenme, ratas Sálvenme, alguien ¡Ah, no! ¿Quién eres Superman, acaso? Pergamino, wey Guárdalo, carnal Es que aquí nos van a romper nuestra madre ¡Milú! ¡Eso es todo, Milú! ¡Carajo! ¡Rápido, desátame! Sí se sorprendió El bicho Tintín, dijo ¿Cómo le hizo este cabrón? ¡Vamos, vamos! Ráscame también la espalda Me está matando esa madre ¡Buen chico, Milú! Desde que me amarraron Las chingadas manos Guárdalo, carnal Trágatelo ¡Eso es, Milú! No, pero trágatelo, wey Me lo vas a dejar a mí Es un desmadre Ahora necesitamos A Alan ¿Quién es Alan? ¡Rice! Cada vez estoy más confundido Alan ¿Alan? Pues vamos a ver ¿Quién es Alan? A ver ¡Ay, es pinche barcote! ¡Alan! ¡Opa! Ahí está Ya nada más Pinche barcote Estamos en el cuarto de máquinas Eso de abajo es ¡Ay, cabrón! Eso de abajo es como Algo feo, ¿no? Es como De estar calentito Y Milú Bien, gracias ¿No? Y que se quede Valiendo madre Además, ese wey Se puede teletransportar ¿Ves? ¡Rice! ¡Pede Persia! ¡Oh, oh, oh! El otro ¿Cómo se llamaba el otro? No recuerdo su nombre Bueno, no su nombre Sino el nombre Ah, este Assassin's Creed Sí, sí, sí Con orejito playero Uno nuevo Corre, corre, corre Mira nada más Te digo Nada de envidiarle Este carnal, ¿eh? Hola Buenas Sí, buen Andaba en shorts ¡Qué cómodo, eh! Señor ¿Qué? ¿Cómo le va? Buenas tardes Tómela Adiós Mira esta musiquita Les ponen A estos carnales Para que no se aburran Estar en un barco Ha de ser Súper desesperante Bueno, o sea En un cuarto de máquinas Sí, ese pedo, ¿no? Está todo encerrado El aire Ha de ser pésimo O sea Muy Muy este ¿Cómo se llama? Muy escaso No has de poder apenas respirar Qué desesperación Yo no me tenía en un barco La verdad Por menos de ¡Ey! Tranquilo Tranquilo, mijo ¡Qué cosa madre! Por menos de unas cuantas horas Andamos ahí ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Estuvo bueno, estuvo bueno Aguas, 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 aguas ¡Ay, cabrón! Yo ya estaba esperando Saltar como loco Vamos rápido a ver Debo parar esos pistones Ah, ok, ok, ok Vale Espérate, espérate Mira Para pasar ese mal Voy a destruir Algo de Algo del barco O sea, me valió Un chingo de madre ¿Eh? Este barco puede explotar Gracias a esto que acabo de hacer Pero nos vale madre Nos importa la noticia ¿No? Como buen reportero El chisme es primero Hasta rimó Chingada madre Aguas, 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 aguas Espérate, carnal Eso está bien pinche resbaloso, carnal Eso es todo Pero me deja resbalar Más allá Eso Que vi un cangrejillo playera Otro cangrejillo 3 de 15, ¿no? Pepepepe Está lindo que está resbaloso, carnal Y no te claves ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¡Oiga! Todo lento Adiós ¡Chígale, chígale! Este güey es invencible Ahí está Ay, ya vimos que no es invencible Bayos, ahí sí no sabía qué hacer Me entró el pánico Mira nada más, pinche Tormentas Que doce Yo ahí dando Estás peligrando Mi, mi vida ¿Cómo? Ah, sí, Alan ¿Verdad? ¿Y los pregámenes deben de significar algo? Ah, creo que es el Alan es el Haddock A ver, vamos a ver Hola ¿No me ves acá arriba? Ay, qué asco Sonó gracioso Déjame llevar un platanito Para el camino Un potasio Buena fuente de potasio No, mis platanitos Chingada madre Iba a ser un licuado Maldita sea A ver Ah, ya vi Necesito ponerle Platanito a este carnal Hola ¡Ay! Hola Salga de ahí O entraré yo Bueno Sí, órale Maldito seas Maldito seas Ah, yo me iba a llevar Otros platanitos Pero me los quitan Un banana split Para la bandita No habrá estado aquí Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Corre, 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 corre Corre A ver Ah O sea, tengo que Corre, corre, corre Ahí está Ahí está, papi Hola Esto estaría bien rico Para estirarte la espalda Sáltale carnal Eso Ay Pensé que era ya el lugar Donde tenía que ir Bueno, pero elegí bien Porque tengo un cangrejío Playero Hijo de su madre Opa Ay, ya vi Ya vi Opa Manche, pinche barcote Loco Encanta que tiene todo listo Para que me meta Y me robe cosas O lo destruye Como ya vimos Cuando puse una pinche tuerca En esa mano ¿Dónde se dirigirá este barco? Shhh Shhh Opa Opa Ay, pendejo Oh, shit Órale Ay, no, no, no Pérate Ahora mismo Uy, no, no Ay, que pinche habilidad Espérate, espérate Espérate Es suficiente Quédese Espérase Hola Ay, hijo de su madre Uf Sí me sacó Un sustito Me desesperé Un poco Tratando de darle Una patada voladora A ver Hola Los caos Son enormes Sí, carnal Pinche barcote Al que te clavaste Mi amigo Debo parar Ese engranaje Ah, no No es por aquí Ah, no Sí, sí Era ya Que Esa Creo No, no era ahí Ya ves Ya ves Si no Yo diciendo No, no, no Y yo Sí, sí, sí Ah, ¿a poco Solo tengo Una oportunidad? Corre Ay, hijo de su madre Uf, qué buena onda Te digo Un chevarto Se va a hundir Horriblemente Por mi culpa Porque no les importa No es como de Ay, güey Vamos a arreglar Este pedo Aquí se ve Que hay una falla En el barco O algo así ¿No? ¡Uy, güey! El vapor Nunca es bueno Hola Hijo de su madre ¿Cuántos años Tendrá Tintín Unos 25 Pero parece como De 10 el cabrón Vapor, carnal Y está muy pinche Ay, ay, ay Está muy pinche caliente Según lo que yo Tengo entendido Ah Corre, Tintín ¿Para qué? Ah, para morir Sí, sí A ver No, espérense, espérense No, no, espérense Estuvís a un bien debiluchos Yo ya tengo la idea De que Tintín Tiene como 20 5, 26 Por ahí Parece que es de No sé ¿Cómo está, señor? Adiós Vayos ¿Y aquí cómo me trepo? ¿Desde allá? ¡Ah! Viejos babosos ¡Ja, ja, ja! Ay, es que tontos, ¿eh? ¡Qué tontos! Dudo que en algún En algún Ay, cabrón No disparen, ¿eh? Digo, no me han sacado arma A nadie Pero, pues Estoy seguro que Que de repente Alguien se va a poner loco Ay, cabrón Entonces no es por ahí Ya vimos que no es por ahí ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Eh, también me resbalé Ah, es por aquí Qué tonto Es por aquí Tontillo Tontirijillo ¿Qué onda? Señor ¿Cómo que por favor, señor? Piensa que soy lo que ¡Oh, oh! ¡Ah! Este canal se lo supo Son un chingo Recuerda la primera vez Que nos vimos Esa vez en prisión Eje, no cuenten aquí Sus intimidades, mi amigo Mis oídos son Son sensibles Porque no sé si tengo Veintitantos años O quince ¡Ah, no! Le va la loma De tu pinche pelota Dejo Te me la llevas Echar a su mano Ay, joder Ah, shuriken Fue lo más patético De la vida Esa pinche pelotita Mira, ese canal Sigue vivo Dejámoslo vivo Bueno Al menos consciente Ese güey que encuentra Todos los demás Y diga ¿Qué remolios pasó Por aquí? Ay, cabrón Condición Quisiera tener El 10% De la condición física Que tiene el pinche Tintín Rayos ¿Qué se le está ocurriendo? Parar el chingado Ah, cabrón Espérate Allá va Allá va Allá voy Allá voy Es como Misión imposible Eso Venga, otro El último No la cagues Tintín Estamos tan cerca Eso es todo Llegamos Aquí encontramos al Al capitán El capitán Harak ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo le va? Tranquilo, Don Ya sé que está peado Pero aguante, aguante Aguante Este Tintín, mijo A mi Luke Antes de eso Olvídese de mí Ya me voy Hablaba con alguien Sí, con mis cuatro Otras cuatro personalidades Ajá ¿Qué le pudo servir? ¿Qué le pudo servir? Aquí viene Este alboroto Estoy harto De estar aquí Encerrado En la peli Estaba pedísimo El carnal No sé si aquí Le pongan Esa misma actitud De estar borracho Bueno, aquí no se ve Ninguna botella, eh Por cierto Ya le dije pedo Cuando entré Que me la uno Con razón se enojó Ajá A su familia Nunca se le han dado A pinche mono Asqueroso ¿Qué me vienes A insultar a mí Y a mis antepasados, perro? La maldición Exacto Eh, no hay maldiciones Es que si el barco Están buenas manos Conmigo Pero lo recuperará Pro Ajá Solo necesito El mando Para esto Entonces esa gorrita De ser Del capitán De Hallow Como le iba diciendo A Pedro ¿A mí? Como le decía A Pedro Necesitamos ¿Cómo? Eso es Rojo es para la longitud Azul para latitud Lápides de colores Fortes de piel Le pusieron A hacer manualidades Y más dos horas ¿Eh? Me soba por tonto ¡Bribón! ¡Bribón asqueroso! Diviértase Tengo que ocuparme De un pasajero ¿Qué clase de pasajero? ¿Ya se dan cuenta Que no estoy? Uno inoportuno Recuerde Rojo para latitud Azul para longitud Pero Dijo lo contrario Jefe Ah, cállate Con un carajo Pinche Pedro Ya se puso intensa La cosa ¿Quién era ese? ¿Era Alan? ¿A dónde iba? Hola, son yo Ah, no ¿Quién sabe? Es que no me acuerdo Cómo se llama El Capitán Haddock O sea, bueno Su primer nombre Haddock Es el segundo Aquí tiene una actitud Muy pedorra Bueno No pedorra Sino muy acá Hijo de su madre ¿Ya viste? Ya están armados Los hijos De su pinche madre O sea, nunca se va a voltear Ya, déjese venir De una vez Véngase Véngase ¡Hijo de su madre! Qué bueno que las balas Son lentas ¿Dónde se ha metido? Este Aquí, carnal Juegue limpio Volveremos Juegue limpio, carnal Tú les tienes una pinche escopeta Cabrón No me puede dar su escopeta Vais Estaría muy chulo Tener una escopeta Maldita seas Maldita seas ¿Qué? ¿Qué pasó, carnal? Este güey sí lo asalté muy feo Digo, ¡ay carnal que me tocó! No, otra vez Casi le faltó decir Oh, no, otra vez ¡Dustin! Oh, oh ¡Ay! Alguien está cantando Pues acá estoy, carnal Casi al ladito de ti Siento que te voy a tener que partir tu madre Bueno, primero a varios ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi Con mis armas convencionales ¿Eh? El hijo de su pinche madre Oh, el hijo de su pinche madre ¡Ey! Espérense, espérense, espérense Aguado El hijo de su pinche madre Aguas, 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 aguas El hijo de su pinche madre Están mis locos, ¿eh? ¿Me puedo caer encima? Si, pero este carnal Me va a meter un plomazo El hijo de su pinche madre ¡Yii! El hijo de su pinche gordito ¡Qué pacho, qué pacho! ¡No me alcanzas! Sáltale más alto Sáltale más alto Mi amigo ¿Qué es ese chingazo? ¿Qué es ese chingazo? Me llaman a los ojos Nos muerto ¡Pacho! Soy el amo y maestro De estos Ah, no pensé que iba a salir ese güey Ya nada más No tuve que usar la olla Más que una vez Los de abajo Quien sea como chingos Se murieron Pero están muertos Y eso es lo importante Quiero llevar esta botellita Porque luego hace la sed Cuando te adentras más En el pinche barrio Ah, vamos a entrar a esa puerta Y vemos qué pedo Qué pedo Ah, mi botella Con un carajo Ahí va ese cabrón Ahí voy, ahí voy Perro Te alcanzo, perrín No estés armado Porque yo estoy desarmado Golpe limpio, mijo Siente tu liga Golpe limpio Siente tu liga Hola Tengo que seguir corriendo Buenas tardes ¿Cómo están? Discúlpenme Tengo que hacer esto Que estaban chambeando ustedes Tengo que Alcanzar ese carnal Si no lo alcanzo ahorita Significa que va a valer madre Con permiso Con permiso Oh, tremenda llavesota Mi amigo ¿Me la prestas o qué tranza? Este güey sí se está cuidando Volteate cabrón Este güey se va a echar a correr Como que Se ve delgadón Se ve como deportivo ¿Eh? Usted Te lo dije No, que hijo de capuche madre Ven acá cabrón Hijo de tu madre Esperate Te lo dije Te lo dije Espera, espera, espera ¿Qué pasó, carnal? Hijo de tu bicho madre ¿Qué pasó? Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ándele perro ¿Qué dijiste? Soy bien pinche velozo Soy Usain Bolt Pero no, carnal Yo soy muy inteligente Por eso estoy pinche Me estoy quedando calvo Por lo inteligente que soy Otra vez Sale como que se ve Que es la opción esto Mejor hay que hacer esto Todo el pinche juego Y llegar al Llegar hasta el final Hasta la ¿Cómo se le dice? A la cabina del capitán ¿No? Se le dice así No sé Alguien que sepa de barcos Ahí avisa ¿No? Venga, venga Ahí tengo miedo de caerme Mira qué bonita se ve la luna Ay cabrón ¿Era ahí arriba? No sé Ya me lancé Anda la osa Anda la osa Ya por fin llegué No creo que esté solo Tres hermanos unidos Tres unicornios juntos Tres unicornios juntos Y che tinta ¿Y cómo le juegas al chingón? No estás armado ¿No traes nada? No quiero meter sus narices En estos asuntos Son ustedes quienes me han obligado a venir Sí, bueno En esos tienen razón Bueno Si me da su pergamino Lo dejaré desembarcar en el El perro Regresame a donde me agarraste Güey Además este no es su barco Ah, ah, ah Es algo Tiene razón Ya conoce a Harok Bueno Ya no es el capitán Podríamos llamarlo Un naufragio ambulante Manon, tiene un pinche marco Capitán se llama Harok Aguas Tintín Chingada Madre Ay Demonios Deje de retorcerse Espera que me quede quieto ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay, pendejo Ay, pendejo Me caí Espérase, espérase Espérase Ah Ande el hijo Hijo de su madre Ven acá, perrin Mira Ay, que otra su madre Hombre a hombre Hombre a hombre Ya lo escuchaste Lo hace Ay, ay, ay No era ahí Era aquí Venga Venga, venga, mijo Hola, hola Hola, hola Hola Oh, hijo de su madre Todos los malos se mueren Al tercer chingadazo Venga Que se vea Chingao No tengo escondite Tú me viste Estabas peleando conmigo Viejo bobo Venga Venga Ya sé que está ahí Vamos, entréguese, Alan Y si no Me trae al viva A la policía ¿Qué? Chingar a su madre, perro Ay, no, no Le puedo pegar Corre Jeje Adiós Oh, qué asco Sumpir la espalda Oh, hijo de su madre No se muere Wow Se ha caído muy feo Ya Es que tenía que pasar toda la cancióncita A ver Ahí Métele mano Inspecciónalo Vamos a revisar Vamos a revisar este pedo Simón, mi amigo Simón Ponlo aquí En los hermanos P Acuérdate En los hermanos P Tres hermanos unidos Tres unicornios Juntos viajando al sol Del mediodía Hablarán Me lo guardaré Trae su foto así Ese canal trae su propia fotito Para inspirarse así Mira Quiero que te veas Capitán Haddock Si tiene alguna relación Con Francisco de Haddock Quizá pueda ayudarnos Qué emoción Se escucha así En el tono De Tres hermanos Sabemos que hay tres pergados El mío Exacto El de los hermanos Pájaro Perfecto Pensemos Milú Piensa Milú Milú aquí es el cerebro Se pueden dar cuenta Milú aquí es el que Aporta todas las pistas Capitán 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 Que tranza Ayuda a todos Está todo deprimido Ese carnal ¿Viste? ¿Quién decía que era? Me llamo Tintín Tintín Soy reportero Tengo en mi poder Dos pergados Déjala abierta Déjala abierta Chingao Díganos Cómo está la onda Del unicornio Basta No quiero hablar De nada de eso Alan Alan es un sinvergüenza Lo ha traicionado Para hacerse con el mando De su barco Y lo sabe Está muy bicho agresivo ¿Eh? Que le pongan los grilletes Alan Se está bien Tintín Pero sigue siendo Un maldito agresivo ¿Ya por fin? ¿O estabas bajo el control Así de alguien? Capitán ¿Podemos ayudarnos? Güey ya que estoy aquí Aprovecheme Aprovecheme Que ando bien cabrón Cuénteme todo lo que sabe Por favor Dígame Desembuche Bueno pero hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo Después continuamos Con esta historia Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo Que eso es lo más importante Para que sepan Más gente de este canalito También comenten Lo que Les nazca De su corazón En el siguiente video Veremos Como continúa Esta historia Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente Bye